Cerca de 40 personas mayores fueron partes del lanzamiento del programa Vínculos, que les brinda acompañamiento psicosocial y socio-ocupacional en sus domicilios y con encuentros grupales. El representante de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Leonidas Rodríguez, se refirió a la importancia de este programa de acompañamiento. Estamos en la última etapa de nuestro ciclo vital, y por lo tanto necesitamos disfrutar de energía, de esfuerzo, y es lo que la Unión Comunal ha estado trabajando desde su inicio por todas las personas mayores, desde los autovalentes hasta aquellos que ya han perdido su capacidad, no es cierto, de poder depender de sí solos, sino que dependen de cero. Del acto fue parte la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, quien les saludó y los felicitó por su participación, instándolos a seguir participando en este y otros beneficios que otorga el municipio para ellos. Claudia Cuadra, encargada de la Oficina del Adulto Mayor, no detalló más sobre este programa. El programa Vínculo lo ejecutamos, digamos, en el municipio, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y SENAMA, y el objetivo que tiene el programa es precisamente trabajar con los adultos mayores y en los domicilios de los adultos mayores. Las habilidades van en dos focos, en lo que yo te mencionaba del apoyo psicosocial y del tema sociolaboral. Si hay algún adulto mayor que, por ejemplo, tenga algunas capacidades de algún emprendimiento o microemprendimiento, se trata de reforzar y, obviamente, poder entregar algún capital semilla para que él pueda ir mejorando el tema de recursos y pueda, obviamente, ir mejorando su calidad de vida. También asistió la directora de Desarrollo Comunitario, Noelia Gajardo, don José Miguel Roa, jefe de Departamento de Fortalecimiento Organizacional del Municipio, y el concejal Alex Ávila.